La nueva Tucson Turbo te lleva a recorrer los pueblitos más lindos, con 0% de abono para que disfrutes Panamá al 100%. ¡Felicidades, Boquete! Hoy seguimos la fiesta por acá en Boquete, celebrando en la categoría Paisaje Natural en los pueblitos más lindos. Aquí nos encontramos con Francisco, que pertenece al equipo de Hyundai. Cuéntanos cómo Petroautos Hyundai celebra este gran triunfo, ¿verdad?, de parte de Boquete. Claro que sí, nosotros como agencia estamos celebrando, pues apoyando al pueblo de Boquete y a todas las personas que deseen visitar el bonito pueblo de Boquete. Nosotros traemos nuestra exhibición de autos para que los clientes aprovechen las excelentes promociones que manejamos con los bancos y traemos casi la gran mayoría de los modelos que podemos ofrecer a los clientes. ¡Felicidades, Boquete! En Hyundai celebramos el pueblito con mejor paisaje natural, llevando la fiesta con su Family Weekend y sus mejores promociones. ¡Adiós, Boquete! ¡Gracias!